Buenos días chicos, continuamos con la clase en esta ocasión con el tema de estructura de una célula eucariota para el salón de segundo año de secundaria. Vamos a entender lo que es las partes de una célula eucariota, la envoltura celular que es la parte más externa de una célula y acá vamos a entender lo que es la pared celular y el glucocálix. Comencemos. En general una célula eucariota presenta cuatro partes, la envoltura celular que comprende la pared celular y el glucocálix, la envoltura celular es la parte más externa de una célula. Vamos a analizar la célula desde fuera hacia adentro, le sigue la membrana celular que está presente en todo tipo de célula, no solo eucariota, también las procariotas, el citoplasma que es el espacio comprendido entre la membrana y el núcleo, es el espacio más voluminoso, el que forma la gran parte de la célula y el citoplasma a su vez contiene a la matriz citoplasmática que es el coloide o líquido que está dentro de la célula, el sistema de endomembranas que es un conjunto de membranas internas con funciones específicas, las organelas que son estructuras celulares y los organoides que son similares a las organelas solo que estas son más sencillas y carecen de membrana. Y para terminar, el núcleo que es la porción más importante de la célula que presenta dos zonas, la membrana nuclear o envoltura nuclear que es la membrana que envuelve al núcleo, separa al núcleo del citoplasma y la región intranuclear que es toda la zona comprendida dentro de la membrana nuclear. La región intranuclear a su vez contiene al material genético, carioplasma y núcleo. Empecemos entonces con la envoltura celular. En la parte más externa de la célula, hablemos ahora de la pared celular. La pared celular en la parte más externa es una estructura rígida, resistente, se encuentra en algas, se encuentra en hongos, y en células vegetales. Acá hacemos mención o señalamos la pared celular. Es una estructura, como dije, resistente. Brinda a la célula protección contra daño externo y también le brinda a la célula resistencia contra la presión interna que puede ejercer el citoplasma. Ya que el citoplasma presenta agua, éste puede ejercer cierta presión, de esta forma, sobre la pared. Si fuera una célula animal que carece de pared, ésta estallaría. A este fenómeno se le conoce como lisis. Esto no pasa con una célula vegetal porque esta pared le brinda resistencia. Sacando la pared, viendo la pared, sólo la pared, haciendo una fotografía de la pared, podemos entender que es una estructura resistente, gruesa, y por debajo, o sea, en la parte interna. La pared de una célula vegetal es un poco más compleja. Si hablamos de una célula vegetal, de una planta joven, pequeña, o de las hojas, voy a encontrar que la pared de esta célula sólo presenta pared primaria, la más externa, que está, en este caso, coloreado de un verde más claro. Esta pared está constituida principalmente de hemicelulosa, un tipo de azúcar resistente. Es delgada y brinda resistencia a la célula. A medida que la planta se va haciendo más grande, necesita volver, o necesita tornar su pared más resistente. En este caso, acumula por la parte interna una segunda sustancia, que viene a formar la pared secundaria. La pared secundaria está constituida principalmente de celulosa. Es más gruesa que la pared primaria. En el gráfico no se aprecia bien esto, pero la pared secundaria es más gruesa que la pared primaria. Y brinda mayor resistencia. Lo voy a encontrar en plantas de un tamaño mayor, en tallos, en zonas que son ligeramente resistentes. Ahora, si ustedes logran ver, cada cierto tramo hay unas aberturas. A estas aberturas se le conoce como plasmodesmo. Un plasmodesmo es un canal citoplasmático. Es un canal de citoplasma que mantiene comunicación entre dos células. En este caso, acá habría otra célula vegetal. Este plasmodesmo permite que ambas células intercambien sustancia. Pueden ser proteínas, aguas, fitohormonas u hormonas vegetales, cualquier material. Pero en algunos casos, las células o la planta necesita hacerse mucho más grande. Por ende, vuelve a sus células más resistentes. Acumula por la parte interna una sustancia bastante resistente, mucho más dura, llamada lignina. En este caso, se dice que la célula se lignifica. Esta lignina hace a la célula muy resistente, pero a costo de algo. Si logran notar, los plasmodesmos se han tapado. Esta célula deja de tener comunicación con otras células adyacentes, deja de intercambiar materia. Esta célula muere. En el caso de las plantas o vegetales, pueden mantener en su cuerpo células muertas. Solo que estas células ya no tendrían función metabólica. O sea, no harían fotosíntesis o producirían sustancias. Sino tomarían una función netamente de soporte. Formarían parte de la estructura de soporte de la planta. Esto se puede encontrar en plantas más grandes, árboles, pepa o semilla de algunas plantas. O sea, corteza de árboles también. En este caso, se hablaría de una célula lignificada, también llamada célula pétrea. Que hace referencia a que es una célula muy dura, como una piedra. Acá podemos ver una microfotografía del catáfilo de cebolla. El catáfilo de la cebolla es una de las capas que se obtiene la cebolla. Esta fotografía o esta microfotografía está ampliada 100 veces en el ojo humano. Y podemos denotar la pared celular. Y como todas las células están muy juntas. Es una característica de tejido epidérmico. Otra cosa o otra estructura que se puede evidenciar acá son los núcleos. Lo siguiente que vamos a ver es el glucocálix. El glucocálix se encuentra solo en células de animales y de protozoarios. No encontramos glucocálix en células vegetales. Recuerda bien, solo en células animales y de protozoarios. El glucocálix está formado de oligosacarios. Hay que hacer un paréntesis. Existen diferentes tipos de azúcar. Los monosacarios, que son los azúcares formados por una sola molécula. Como es el caso de la glucosa. Los oligosacarios, que es el caso del azúcar que está formado con pocas moléculas. Generalmente se considera de 2 a 10 moléculas de azúcar. Acá tenemos como ejemplo a la maltosa o la sacarosa. Y los polisacarios, que están formados por más de 10 moléculas de azúcar. Acá podemos mencionar el almidón, el glucógeno y la quitina. En el caso que nos hace referencia, el glucocálix está formado de oligosacarios. El glucocálix entonces está formado de cadenas cortas de oligosacarios. Se encuentra en células animales y de protosuarios. Y está ubicado sobre la membrana celular. Esta estructura que ven acá, estas cadenas cortas de oligosacarios, vendría a formar el glucocálix. En el dibujo dice glucocálix, pero viene a ser lo mismo. El glucocálix permite a la célula el reconocimiento celular. En otras palabras, por ejemplo, permite a los glóbulos blancos reconocer antígenos. Un antígeno es una sustancia que activa nuestro sistema inmune. En otras palabras, es una sustancia tóxica. Los glóbulos blancos tienen que tener la capacidad de discernir entre un antígeno y una célula propia. Utilizan el glucocálix para diferenciar antígenos y células normales. Para después utilizar o activar su función inmune. Entonces el glucocálix permite esto, reconocer otro tipo de células. Y también permite la unión de células. En este caso permite la unión de células. Acá tenemos una fotografía más realista, aunque también es un dibujo. Esta estructura que ven acá, de celeste, que está formada por dos capas, vendría a ser la membrana celular con sus proteínas, que trataremos en un tema posterior. Estas cadenas cortas amarillas que ven sobre la membrana, vendría a ser el glucocálix. Recuerda, está formado por pequeñas cadenas de oligosacaríos y se los encuentra en células animales y protosuarios. Las células vegetales no tienen glucocálix. Ellos presentan sobre su membrana la pared celular que ya hemos comentado. Gracias.